El Señor Jesús, Dios nuestro Señor, venimos a buscar en pan de la palabra, palabra del Señor, que reconforta el alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales, y que su amor permanezca con cada uno de ustedes. En primer lugar, este lugar se inauguró en el año mariano, en ese momento estaba terminando filosofía, o había terminado filosofía, estaba por ingresar en teología, y a los cuatro años siguientes, fui ordenado, tres años siguientes, ordenado diácono, y a los cuatro años siguientes, en primer lugar, este lugar se inauguró en el año mariano, en ese momento estaba terminando filosofía, o había terminado filosofía, estaba por ingresar en teología, y a los cuatro años siguientes, fui ordenado, tres años siguientes, ordenado diácono, y a los cuatro años siguientes, sacerdote. Así que tengo, saquen la cuenta, 40 años de diácono, y 39 de sacerdote en el día de hoy. También, en este día, nos acompaña el padre Máximo, que iba un año después, en el seminario, pero él, bueno, se retrasó unos días, no lo alcanzó para el 8 de diciembre, así que como para el 20, lo ordenaron aquí en la aldea.